¿Qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en trayectoria. Qué bueno que está el día de hoy con nosotros. Vamos a presentarle un programa sabroso, un programa un tanto picante también, porque hoy vamos a hablar sobre el chile. Ese condimento tan importante para todos los mexicanos, casi presente en todos nuestros platillos. Acompáñenos, por favor. El chile es el condimento que da a la cocina mexicana un toque cálido y muy particular. Fuera de México, solo los hindostanos y los chinos consumen el chile tanto como los mexicanos, pero también se consume en algunos países de Europa, Asia y África. El chile se cultiva en Holanda, Tailandia y casi todos los países de Centro y Sudamérica, principalmente en Perú, donde se conoce como ají. Cada día es mayor el consumo de chiles en todo el mundo. En Estados Unidos ha llegado a tal grado que incluso los astronautas norteamericanos suelen consumirlo en su dieta allá en el espacio. Parece ser que el chile es uno de los condimentos más antiguos. Se han encontrado restos de ellos en México, Irak y Perú, que datan de alrededor del año 7000 a.C. Desde épocas prehispánicas, el chile es básico en la cocina mexicana. Las pastecas lo enfriaron como indispensable condimento, que comían crudos y sucidos en forma de salsa aderezada como mate y cebolla o untaban con él sus carnes y sus viandras. Su gran variedad de colores, rojo, verde, amarillo, sedia, morado y a veces casi blanco, rubio y sus formas de sabores dan a cualquier guiso preparado un toque apetecible y sabroso. Chile viene de la voz náhuatl, chile, que a su vez deriva del vocablo maya, cir, que significa picar o irritar. En la forma ordinaria, el chile se clasifica con los siguientes nombres. Ancho, bola, cascabel, guaresmeño, chicateco, chilaco, chilacate, chilhuacle, chipotle, guajillo, habanero, jalapeño, mora, moritas, mulato, vasilla, pimiento o chile dulce, piquín, poblano, serrano, tormachil y varias decenas más. Una particularidad, al menos en México, es que en algunos de los casos los nombres de los chiles frescos no son los mismos que cuando están secos. Por ejemplo, el chile ancho es cuando está fresco el chile poblano y el chile jalapeño es cuando está seco el chile chipotle. Existen 120.000 hectáreas de chiles picantes cultivadas en Estados Unidos, México y Canadá. Casi 100.000 de esas hectáreas se encuentran en México, de las que surgen productos que se derivan en 800 millones de dólares de ventas al público en México. Maestro, pláticanos por favor cuál es la situación de la producción de chile aquí en nuestro país. Bien, el chile, bueno, se identifica como uno de los cultivos propios de México, ya que formaba parte de la dieta de los mexicanos, junto con el maíz, junto con el frijol, con la calabaza y el chile. Entonces, tiene mucha ascendencia en lo que es la cultura en México. Por esa misma razón, el cultivo de chile prácticamente en todo el país se siembra. En unos lados se siembra domésticamente, en varios estados de la república se siembra en forma intensiva, comercialmente, con muy buenos resultados. Y en Jalisco no es la excepción, aunque el estado no figura dentro de los primeros productores, pero sí contribuye con una parte muy importante en lo que se refiere a superficie y producción del cultivo. ¿Cuáles son las zonas en México que se consideran como principales productoras de chile? Están divididas dependiendo del tipo de chile, pero en general una de las partes principales es toda la cuenca del Pacífico, perdón, del Atlántico, considerando Veracruz, Tamaulipas, la parte de Yucatán, Quintana Roo. Después nos podemos ir al norte, considerando Sonora, Sinaloa, Chihuahua, bajamos Nayarit, Jalisco, Guanajuato, la parte central de México, los Valles Altos como son Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, prácticamente todos. Ahora, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta un productor de chile en México? Bien, el chile como un cultivo y como cualquier otro cultivo, pues también tiene muchos problemas para su desarrollo. Los agricultores han empezado a dominar las técnicas para cultivarlo en forma intensiva. Tradicionalmente el chile se sembraba lo que nosotros llamamos chiles criollos, semilla que el mismo productor siembra y después en la cosecha de ahí mismo él selecciona su semilla para sembrar al año siguiente. Sin embargo, han entrado compañías que se han dedicado a la producción de chile y chile mejorado. Entonces, cuando hablamos de chile mejorado, son chiles híbridos, donde se explota la genética de la planta. Un chile híbrido produce 5, 10 o 20 veces más que un chile criollo, por las mismas características genéticas de ese chile. Entonces, ahorita uno de los problemas entre la gente es el alto costo de la semilla de chile. Las numerosas variedades de chile presentan también diferentes niveles de picante. Una unidad de picante es un escobil. Esta escala de picante puede variar desde los ligeros 300 a 600 escobils, los fuertes llegan de 4,000 a 6,500 y los ardientes inconsumibles llegan hasta 200,000 o 350,000 escobils. En esta última escala se encuentra el habanero de Yucatán. Otro de los más enchilosos y bravos es el chile de árbol. Se cultiva principalmente en Teocatiche, Mexicacán y Yagualica. El chile de árbol de Yagualica es el más popular en nuestro estado. La cosecha de este producto alcanza más o menos las mil toneladas. Este es importante, pues yo pienso que es la número uno a nivel nacional, o sea, en nombre de chiles, ¿verdad? O sea, porque los chiles de árbol se conocen por regiones, o sea, es región Yagualica, Chihuahuas o Hidalgos, o sea, o Costas, ¿verdad? Pero los Yagualica son en calidad los número uno. Sí había antes, había chiles de árbol, hoy ya no hay chiles de árbol. Hoy ya no más el nombre. O sea que más antes, cuando yo estaba niño, se puede decir, ¿verdad? Había los chiles de árbol, eran unos árboles, ten en cuenta, como este árbol así grandes. Y daban los chiles en el árbol, por eso se llamaban chiles de árbol. O sea, era un árbol que duraba 7, 8, 9, 10 años produciendo. Y hoy en día no, y son de plantita. O sea, los chiles se conocen como chiles de árbol porque vienen de ahí, de los árboles. Pero se empieza con una plantita y va creciendo. Pero como cada año produce chiles, entonces, pues es más negocio cada año, volverlos a plantar. Porque los primeros años es cuando dan más. Entre más grande el árbol, menos chiles da, ¿verdad? Entonces, si es planta chica, da muchos chiles y es en un año. De lo contrario, pasan los años, pasan los años y el árbol va creciendo, pero da menos chiles, ¿verdad? Del chile de árbol de Yagualica se hacen las salsas picantes y una de las más picantes de mayor tradición es la toñita, que desde hace 60 años no falta en los hogares en donde gusta la comida picante. Empezamos como hace 60 años, empezamos a hacerla. Moldeamos los olores en un cajete de piedra con tejolote. Y luego nos compraron un molino de dar vueltas, de piedra también. Y nos cansábamos un ratito. Uno tenía yo cuatro, cinco hijos. Y nos cansábamos. Uno le daba vueltas y unas se emborrachaban y se ponían el palo del molino atrás en la cintura. Y luego se ponía otro. Y le dábamos otra vuelta porque salía quebradita y echábamos de vuelta al molino todo lo que era, ¿verdad? La vendemos en varias partes, ¿verdad? Se la llevan para varios, por ejemplo, Aguascalientes. Pero el principal mercado es en Guadalajara. Ya hay la posibilidad de mandarla para Estados Unidos, ¿verdad? Porque la llevan, pero todavía sin un permiso autorizado, ¿no? Actualmente en este local, Doña Toñita, sus hijos y nietos envasan y venden entre 8 y 9 mil botellas al mes. Los chiles son más ricos en vitamina C que las naranjas. Y dicen que el consumo moderado de este condimento ayuda a prevenir el cáncer estomacal. El chile figuraba ya en la medicina indígena como uno de los remedios principales para las enfermedades respiratorias. La capsaicina, substancia que les da el sabor picante a los chiles, descongestiona y es un expectorante que limpia los pulmones. Parte importante de nuestra figura, el chile aparece también en muchas ocasiones en el lenguaje cultural. En gastronomía, tal vez el platillo por excelencia es el que lleva los colores de México. Los chiles en nogada, que han incursionado en estos días en la cocina mundial, es un platillo barrojo de origen poblano. Se escogió a los grandes chiles poblanos intensamente verdes. El blanco lo da la salsa de nuez que baña generosamente los chiles rellenos de picadillo de carne de res y de cerdo, o de lo que a usted le guste, para finalmente salpicar los chiles con dientes de granada rojos. Bueno, y ahora, buen provecho. Pues mire, no importa si se trata de chiles secos o chiles frescos, de chiles enlatados o embotellados, o de chiles serranos, jalapeños, chipotles, guajillos, habaneros, o del que sea de su preferencia. El chile ha sido desde siempre y es todavía un elemento muy importante en nuestra gastronomía mexicana, comparada con la china por su cantidad y con la francesa por su calidad. El chile es indudablemente una de nuestras más ricas tradiciones. Muchas gracias por su atención y yo le espero en otra trayectoria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.